¡Suscríbete al canal! No, con ella no, ¿eh? Bueno, entonces aflojá. Dale, que se me está terminando la paciencia. Dale, bajate. Bueno, ahí tenés a esa mireta. Dale, bajate el bondi. Dale, bajate el bondi. Llevate la mireta entero de acá a la vuelta. Y olvidate del bondi. Dale. Dígame entonces, ¿quién es Janina? ¿Quién es? Eh, Janina es... ¿Una amiga? ¿Amiga tuya? Eso. Una amiga. Una amiga. Esa amiga. Pero una amiga muy cercana, digamos. Cercanísima. Ah, digamos, como muy íntimas. Sí, sí. Lo que pasa es que después nos distanciamos y ahora como que nos reencontramos. Claro, pero ¿qué son? Hacer cosas juntas. Ay, ¿qué me está enseñando, cochino? ¿Cómo va a decir una cosa así? No, pero por el amor de Yolaisa, soy un caballero, tú eres una dama. Ah. Y me meto que quería saber nomás. Pero ¿qué? ¿Pasó algo que las haya distanciado a ustedes? Eh... Un hombre. Ah, un hombre. Ah. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, adiós. Aguanta, ciclón, aguanta. Tranquilo, sincero. No, creo que a Dios no me pasó nada. A usted no me pasó nada, pero a mí como si me hubieran costado las piernas. Chau, chau. Chichita, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hizo eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué va a ser, chichita? ¿Por qué no me pude contener nada? ¿Por qué me gustaba? ¿Por qué va a ser? ¿Por eso? ¿Qué? ¿No te gustó? No, no, no. No, no me gustó que lo hicieras. Pero, chau, ¿por qué? Ey, mi amor, ¿por qué te pide así? ¿Qué pasó? No, no, perdón, es que eso más... Eh... No, eh... Necesito irme a mi casa. ¿Quién es la confitería que eligió, eh? Ah, ¿le gusta? Yo siempre vengo acá. ¿Con algún gavión? ¿Un qué? ¿Un gavión? ¿Un festejante? No, no, no. Siempre vengo sola. Usted la verdad que está hecho unas muñequitas también, eh. ¿Le parece? Bueno, usted también está como así, como todo en composé, eh... Muy rico el perfume. ¿Ah, lo sintió? Sí. Es un perfume que me pongo en ocasiones especiales. Ah. Muy pocas veces. Esta es una ocasión especial. ¿Por qué? Pues tenemos que hablar nosotros. Eh... ¿Qué me quiere decir? Le quiero decir algo muy triste. Ah, no, 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 no me lo diga, no me lo diga. Está bien. ¿Sí? Hable, hable, hable. Me dijo que no le diga. No, 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 hable de una vez, hable de una vez, por favor, se lo pido. Voy a volver con mi mujer. No. Ah, que se pelearon por un hombre. No, bueno, no fue tan así. Lo que pasa es que Janina... Sí. ...se enamoró de un hombre. Ajá. Pero él no la quería a ella, ¿me entiende? Ah. Y estaba casi como indecisión tenía. Sí. Hasta que la dejó. Sí. Y tomó una decisión en su vida. Ah. Que cambió para siempre, ¿me entiende? Digamos, ¿se fue con usted? No, no fue tan así. Es como, cuando él se va... Cuando él se va. Aparecí yo. Ah, pobre, pobre, pobre chica, ¿no? ¿Qué pobre? ¿Qué pobre chica? ¿Qué está diciendo? Pobre él, pobre él. No sabe, un rico guacho, era divino. Ah, sí. Era, pero... Pero... Eso que se zafó, esa loca, ¿qué me está diciendo? Ah. Por favor, lo que pasa es que, bueno, por suerte yo, por lo que me entere, parece que el corazón de él... Sí. Ya tiene dueño. El corazón de él tiene dueño. Dueño. Tiene dueño. ¿Qué es eso? ¿Violeta? ¿Violeta? ¿Nena? ¿Hija? ¿Tartán? ¿Hija, Violeta, dónde están? Estaban acá recién. ¿Tartán? No, Violeta, mi nena, ¿dónde están? Se fueron. Hay una fuga de amor. ¿Qué fuga de amor? No, Chichita, me mata porque hay que encontrar a Violeta rápido. ¡Tartán! ¿Violeta? ¡Tartán! ¿Violeta, Violeta? ¡Vivida! ¡Tartán! ¡Hija, por Dios! ¡Tartán! ¡Hija, Tartán! Por favor, je te apri, je te apri. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Podemos hablar, podemos arreglarlo. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Pero tranquilízate, por favor. No te pongas así que es peor. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Lame criollo que no te entiendo. Por favor, no te pongas mal. ¿Qué haces? No te pongas mal. ¿Qué haces? ¿Pero por qué va? ¿Cómo no entiendes? No entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes? ¿Pasó algo que...? ¿Qué? No pasó nada. Rien de rien. Olvídate. Olvídate de qué pasó. ¿Ok? ¿Pero cómo me pedís que me olvide? ¿De qué querés que me olvide? ¿Sí? ¿Cómo? Chichita, pero Chichita, te lo pido, por favor. ¿Cómo me pedís que me olvide? ¿Y no tengas miedo? Dejes que se apague a los sueños de compartir este momento. Sí, voy a volver con mi hija. Voy a tratar de recomponer mi familia. No, no se preocupe. Por mí no se preocupe. No, porque a mí me parece bien que su hija no sufra. Que su mujer no sufra, que usted no sufra. Si yo no sufro de pasos, vendría bárbaro. Pero bueno, yo me voy a arreglar sola. No se preocupe. Pero hay una cosa que le quiero decir muy importante. Que pase lo que pase. O sea, la vida va y viene. Tiene muchas vueltas, ¿no? Los dos lo sabemos. Siempre, siempre, usted puede contar conmigo, ¿sabe? ¿Qué mujer es usted, eh? No, 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 no se me ponga mal. Me hace poner mal a mí. Qué mujer, qué mujer, qué mujer, qué mujer que usted se va a perder. Se lo tengo que decir. Se la tiro así, tómela como pueda. ¿Sabe lo que me costó llegar a mí hasta acá? No me imagino. Adiós, Jorge. Adiós. Bueno, ya está, ya está, ya está. Adiós, adiós. Nene, vení. Me traes un whisky doble. Sin hielo, no me pongas hielo. Tomá. Vení, nene. Subime esto un poquito. Gracias. Este cheto seguro que salió con alguna cheta por ahí a bolichear. Otra vez, loco. Perdón. ¿Estás bien vos? Sí, yo sí, vos. ¿Todo bien? Estoy tranquilo. No, como te veo hablando con la mesa, pregúntate a eso. No, estoy hablando sola y como quiero hablar sola, si me gustaría hablar con alguien, te digo. Pero no tengo la preocupación. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. La verdad, yo tengo mis problemas como para preocuparme por tus malhumores. ¿Por eso? ¿Y qué problemitas tenés? Problemitas, bueno, tengo varios. Ahora, en este momento, por ejemplo, yo me pelé con Omar, que es nada nuevo igualmente, seguro, ya. Sí. Me conté. Y nada, no aparece, ¿viste? Yo pensé que iba a aparecer, ya es tarde, como para preocuparme y el chico no apareció. ¿Y vos lo llamaste? Sí, obvio que lo llamé. Lo llamé, pero él estaba en el curso de ese que hace el de plomería, por eso no pude atender, pobre, ¿viste? ¿Y a dónde queda? ¿Vos a dónde queda el curso? Sí, por. ¿Y por qué no va a buscarlo? Y qué buena idea, la verdad. Qué carada. Ey, qué caras, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa con esas caras? Ey, que nos robaron. No, ¿y mucha guita le robaron? No, plata no. Tu padre le robaron el ciclón. ¡No! ¡No, no puedo creerlo! ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasa? La fara no me siguió, yo le dije. Pero, pero, ¿ustedes están bien? ¿Está todo bien? Sí, no, nosotros no nos hicieron nada. No, no. Por favor, ¿y dónde estaban? Estaban muy lejos. Estábamos, ¿eh? No, por cierto. ¿Dónde están? ¿En una confitería? ¿Habían ido a tomar algo? Acá, no. ¿Dónde está, papá? Acá. En otro lado está. Bueno. Ya sé, porque en los telos te roban, papá. En los telos te roban. En los telos te roban. ¿Qué decís? Es que yo escuché muchas veces que va, la gente va a bombear y después salís, se encuentra sin el auto, sin nada. Andá, 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 andá. ¿Qué dije yo? Andá, 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 andá. Nada, no dijiste nada. Lo que pasa es que tu padre, no es cierto, está un tanto alterado. Entonces, vamos nosotras a tomar unos mates que, por suerte, en casa hierba hay. Porque a veces, cuando hierba no hay, le pasa a la gente lo que le pasó a tu padre y a Cecilia. Vamos, vamos, yendo. Esto te explico después, mi amor. Vamos, vamos. Es injusto, es muy injusto, muy injusto. Muy injusto, es muy injusto. Lucinea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, resulta que veo que... ¿Pasó algo con Uriarte, con Facundo? No, 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 es algo mío, sea personal. Ay, Lucinea, pero ¿cómo me hace esto? Qué susto, ¿cómo me asusta? No, se cuesta cómo estoy. No, sí, claro, yo me quiero contar cómo estoy yo. Ay, Dios. Porque veo que yo estaba con Jorge ahí y que... ¿Tucina, Uriarte? Uriarte salió con la niña Violet. Ah, ¿y Facundo? Y Facundo tampoco está, tampoco está, pero yo estaba con Jorge. Estábamos bien, la cosa. A ver, un favor, a ver, un favor, prepare algo rico para que me haga algo sano. Y yo me voy a dar un baño. No, pero señora Chichita, ¿usted se da cuenta del estado en el que yo me encuentro? Yo no puedo cocinar. O sea, pidamos unas pizzas y... ¿Pizza? ¿Pizza? ¿Cuándo? ¿Cómo pizza? Yo no puedo abortar a la gusano. No, está bien, pero yo digo, como usted está tan cambiada, a lo mejor una pizza... No estoy para escucharla. Me tengo que ir a bañar, tengo que despejarme. Así que, por favor, prepárenme el burrico para comer. Hola, chichita. Uri. La beba. ¿Qué? ¿Qué pasó con la beba, Uriarte? ¿Dónde está Violeta? Hola. Hola. ¿Qué haces, amor? ¿Qué haces? ¿Por fin apareciste? Sí, sí. Ah, sí, ¿te enteraste de lo que pasó acá? Sí, me contó recién tu viejo una cagada, loco. Sí, qué bajón. Sí, un bajón, un bajón. Te llamé yo al celular. ¿Ah, sí? Un montón de veces, pero estaba apagado, sí. Sí, estaba apagado, pero porque estaba... Claro, porque estabas en el curso, ¿no? Estaba en el curso, claro, estaba en el curso. ¿Estabas en el curso? Estaba en el curso, sí, claro. Ah, ¿y? ¿Y qué? ¿Y cómo te fue? ¿Estuvo bueno? ¿Qué curso? ¿Un curso? Sí. Un curso, María, es el mismo curso que estoy haciendo hace un montón. No, para esto yo te iba a ir a buscar, te iba a pasar a buscar por ahí. ¿Ah, sí? Sí, así nos veíamos antes y qué sé yo, pero nada, después pasó todo esto y me tuve que quedar. Ah, bueno, igual menos mal que te quedaste, porque no, por tu viejo, digo, para que estés con él. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? Ay, Titito. ¿Cómo estás? Acá estoy, destrozado, chico. Para mí es como... No sé, que me afanen el ciclón y que me afanen el corazón, ¿viste? No, por suerte no te han afanado el corazón ni nada que se le parezca, porque el corazoncito lo tenés acá, latiendo gracias a Dios fuerte. Sí, Yoli, pero... El ciclón... Viste, para mí... Era ver el ciclón y ver a... A mi viejo, ¿no? Y con esto... Yo siento que le fallé al viejo, ¿viste? ¿Cómo vas a decir que le fallaste a tu padre? De ninguna manera no le ha fallado ni a tu padre ni a nadie. Es el país que es una cosa de locos, Titito. Y yo te digo algo, ese ciclón va a aparecer. Acordate lo que te digo, va a aparecer. Porque ¿para qué lo van a necesitar? ¿Para qué lo van a querer? Ah, chico, no hablé así, del ciclón. ¿Ciclón? Tienes todo original, ¿no? Vale fortuna, ¿qué? ¿Estás enojado vos, Omar? No, no estoy enojado. Estoy medio cansada, no tengo un buen día, pero no pasa nada. ¿Vos me decís por la cara? No, sí, no sé. Porque yo no... No quiero que estemos enojados, ¿viste? Porque yo te amo y yo quiero que esté todo bien con vos, ¿sabés? ¿Te pasa algo? No, no, me pasa nada. No quiero que estés así. No me pasa nada, mi amor, no me pasa nada, tranquilo. Tranquila, no me pasa nada. Mani. ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué tengo? No, tenés un... Tenés un perfume raro. ¿Cómo un perfume raro? ¿Qué es un perfume raro? Un perfume raro es un perfume que no es tuyo, que es otra persona. Bueno, María, vengo de estar con gente. Vengo de estar con un montón de gente. ¿Me vas a decir con quién estuviste? ¿Con qué mujer estuviste? Ay, yo te digo algo, Titito. Realmente, vos tendrías que haber tenido más cuidado con el lugar donde dejaste el ciclón. Sí, tuve cuidado. Estaba estacionado en un lugar seguro. Estaba bien, iba a estar bien ahí. ¿Dónde estaba? A la vuelta estaba del... Cecilia, con la Cecilia estaba a la vuelta del lugar ese. ¿Y el lugar ese, digo, estacionamiento no tenía? ¿Tenía? Sí, tenía. Ah. Pero para decirte, la sala de propósito, ¿viste? Que te pone... Estacionamiento chiquitito, con la cortina esa, no te entra. Tenés que hacer estacionamiento para dónde. Viene un tipo como yo con un monte y que... No sé, fue la cuestión que me abarajó el tipo ahí, petizoso, que me mandó a la vuelta estacionada. No sé. O sea que no entraste a ese lugar con la Cecilia. ¿Y vos, por qué me preguntás eso? ¿El qué? Ah, porque, bueno... No, bueno, nada. No. Concretamente, Yoli, ¿por qué me preguntás eso vos? ¿Qué es lo que querés saber, Yoli? Nada. Nada de nadita, en lo que voy a querer saber. Si... Te preguntaba para ver si te habían robado el ciclón y esto... Antes o... O después de... ¿Antes o después de qué? Antes de haber entrado al lugar ese que estaba a la vuelta con la Cecilia. ¿Y qué cambia el tema, eh, Yoli? Decime, ¿qué cambia esto? Me lo chorearon. A ver si me entendés. No, es cierto. Sí, no, pero cambia. Porque si no entraste y te robaron el ciclón, te arruinaron la noche. Pero si entraste, por lo menos tenés el consuelo de... ¿Consuelo de lo qué, Yoli? ¿Yoli? Me arruinaron la vida, no la noche. A ver si te entra en el marote, ¿eh? Además no entré a ese edificio. Eso, no entré. Por suerte me quedo más tranquila. ¿Qué decís? Qué lindo que estoy. Que no, que es una pena el ciclón. Es terrible, es cierto. Pero yo me quedo más tranquila porque... Por suerte no te pasó nada, ni a vos, ni... Ni a la verdad. ¿Ves? No, 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 no.